Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video de Last Day on Earth Y bueno weyes, las cajas mas caras de Last Day on Earth van a llegar wey Están carisimas las pinches cajas wey, pero la neta es que valen mucho la pena wey No puedo mostrar mas, simplemente les puedo enseñar esto wey La primera caja te da pues algunas cosillas por ahi que te pueden servir Pero realmente la caja amarilla wey te vas a cagar wey Porque la caja amarilla tienes un chingo de posibilidades wey De que te salgan hasta 6 armas, hasta 6 armas de este, como se llama? Hasta 6 armas con modificación wey Osea de que te van a salir, te van a salir wey, pero dependiendo de las modificaciones Así que weyes, la primera caja esta cheta, pero la segunda caja esta super cheta Eso si, nada barato, ya mero se viene, probablemente ya esta en la store No lo se, pero de que se viene, se viene wey Así que nos vemos en el siguiente, en el siguiente video weyes Ahí ya saben, guarden su varito Porque bueno, para los que juegan Last Day Porque realmente estas cajas si valen mucho la pena La próxima temporada ya la tenemos casi a la vuelta de la esquina Según los desarrolladores Así que ya sabes, dale a like, suscríbete, favoritos, comparte Y nos vemos en el siguiente video, bye